Yo creo que de las más importantes, el networking, te enseñan a trabajar en equipo. Te ayuda para poder formar lazos profesionales que logren que la empresa vaya dirigida a su crecimiento e impulsada por todas estas virtudes que a lo mejor ya tienes de forma innata para que las vayas desarrollando. La comunicación, la escucha activa, yo creo que son pilares que nos van a ayudar para poder llevar las empresas a un paso más allá. Estamos desarrollando un programa de acción para poder vertir toda esta información, todos estos nuevos conocimientos al resto de la organización y poder dirigir e impulsar todo el esfuerzo de todos nuestros colaboradores a una finalidad de crecimiento, tanto para la empresa como para cada individuo que es muy importante dentro de nuestra organización. Pues entrar al programa con un poquito de, híjole, como de incertidumbre, ¿no? Porque hay muchos lugares que te prometen muchas cosas. Entonces yo creo que a lo largo de nuestra vida hemos sido víctimas de una que otra estafa y vas esperando así con toda la emoción de aprender nuevas cosas. Pero realmente aquí día con día vas viviendo una experiencia muy, muy completa. Te ven a ti como persona y ven a la organización como algo de lo que tú formas parte y te van dirigiendo para poder ayudar al crecimiento de la empresa sin olvidarte a ti como individuo y concientizándote a los demás individuos que la conforman. Entonces realmente ha sido una experiencia de vida muy importante, tanto en lo personal como en lo profesional. Y te plantean muchas cosas que a lo mejor sabes de forma intuitiva, pero aquí le ponen nombre y apellido a cada cosa o a cada planteamiento que a lo mejor habías pedido anteriormente.